El Jardín Materno Infantil Señor Sol informa a los interesados que están abiertas las inscripciones para el periodo 2017 para bebés desde 45 días hasta niños de 3 añitos inclusive para compartir su propuesta de aprender jugando con mucho amor y contención. El Jardín cuenta con todo lo necesario para que la estadía del pequeño sea muy placentera. Las salitas de bebés están climatizadas y equipadas con cunitas y mobiliario acorde a esa temprana edad que están atendidas por personal idóneo. Las salas para niños de 1 a 3 años amplias y luminosas cuentan con material lúdico y de esparcimiento para cumplir con la consigna de cuidarlos y a la vez brindarles una educación de calidad. La institución cuenta con dos patios muy funcionales a las necesidades de los pequeños visitantes, uno abierto y otro cerrado, que les permite a través de la recreación adquirir habilidades motrices y de destrezas acorde a su edad. El horario es amplio y extendido, desde las 6.30 hasta las 21 horas, permitiendo a los padres que trabajan la posibilidad de tener a sus niños seguros y bien cuidados. Finalmente le recordamos que en horario despertino funciona el taller recreativo de Señor Sol, una propuesta con actividades varias para niños de hasta 6 años.